¡Hola! ¡Muy buenos días! Bienvenidos a La Joya de la Corona, chicos. Hoy es día lunes, son las 5 de la mañana. Todavía está nochecito, van a dar las 5 de la mañana y hoy nos ponemos a separar pedidos. ¿Qué creen que el día sábado? El día sábado hice mi venta especial. El día sábado me fui a hacer el... ya lo ustedes ya lo debieron de haber visto, el cambio de look. El día domingo me puse a hacer algunas diligencias que tenía que hacer aquí en casa. ¿Qué creen que el día domingo? Sí me tomé el día. El día domingo me tomé el día, por eso es que hoy van a dar las 5 de la mañana y yo ya tengo que separar todos sus pedidos. Todos estos pedidos que yo voy a separar, ya tengo algunos separados, de hecho. Ya estos se van para el día miércoles, estos también se van para el día miércoles. Entonces, todos los pedidos que voy a separar ahorita son de la venta especial del día sábado, si no mal recuerdo. Sí, son de la venta especial del día sábado. Van a ser muchos que se van a ir para envío, otros se van a ir para entrega, otros se van a ir. Entonces, ahorita vamos a separarlos. Recuerda que somos una tienda en línea, que hacemos envíos a toda la República, no hay mínimo de compra. Entregamos en autobuses de Peña, recolectoras, comisionistas sin costo alguno. Tenemos un resguardo de hasta 3 semanas de mercancía ya pagada, todo tiene que estar previamente pagado. Recuerda que si no asististe el día de tu entrega, como se tenía pactada y corroborada, bueno, la siguiente entrega va a tener un costo de $50 pesos. En este caso fue Dulce, por aquí tengo a Maripaz. Esta semana quienes no vinieron fue Dulce, fue Patty y fue este quien es, Alma Paz. Entonces, estas personitas, bueno, recuerden que en su próxima entrega tiene que estar depositado sus $50 pesos para poder agendar. Ok, chicos, el día de hoy me van a ayudar a... Santo Dios, tengo más de 600 mensajes. Yo no me puedo sentar un poquito porque todo el mundo se me viene abajo. Tengo más de 600 mensajes y esta es una de las listas, de las primeras listas que voy a surtir. Son muchos productos los que quiere esta persona. Al final de este video, al final de este video vamos a hacer la... Vean, estas son las que llegaron, pero llegaron bien poquitas piezas, chicos. Solo llegaron 12 mil piezas, que son este, que esta es la única caja que hay. La serie de estas, de 6 piezas, tiene un costo de $10 pesos, pero si te llevas estas por $100, te quedan en $150, el $100 de bolsitas. Vienen 6 modelos, creo que ya lo vieron en TikTok. Vienen 6 modelos de esas bellezas y ya están listas también para venta. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Ah, recuerden nuestro receso, chicos. Recuerden nuestro receso. La joya de la corona entra en receso a partir de este viernes 13. Del viernes 13 al miércoles 25, la joya de la corona se va de vacaciones. Entonces, si tienes alguna entrega pendiente, algún envío, algo que quieras que se mande ya, tienes que hacerlo porque solamente vamos a estar... De hecho, los últimos envíos salen este día viernes, viernes 13, salen los últimos envíos, chicos. Las últimas entregas, todo, 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 todo se va esta semana. De hecho, esta semana quiero ocuparla a diario para venta. Hoy, al final de todo este video, vamos a ver qué es lo que quedó. Y vamos a hacer nuestra tercera venta. Estas ventas las voy a llevar a cabo toda la semana. Toda la semana voy a llevar a cabo estas ventas. Tú decides dónde entras, dónde no entras. Ojo, ahorita que termine de surtir pedidos, obviamente se van a acabar muchas cosas. Obviamente va a haber cosas que se van a acabar, pero va a haber cosas que van a seguir quedando. La ventaja de seguir entrando a las ventas, ventaja y desventaja, porque no me gusta engañar a nadie. La ventaja que puedes, por ejemplo, si ahorita terminamos de hacer nuestro video y te enseño, te doy el recorrido completo de lo que hay, muchos de los productos van a bajar. Pero, conforme van pasando las ventas, va bajando más el producto, pero va habiendo menos stock. ¿Ok? La ventaja de haber entrado a la venta desde el primer día es que tuviste la oportunidad de tener todos los productos. El segundo día ya no hubo todos los productos, pero bajaron unos pocos. La tercera venta ya no va a haber todos los productos, pero van a seguir bajando los que hay. Entonces, tú decides cuándo quieras entrar o no. El requisito, y lo quiero hacer todo esto antes de irme de vacaciones, porque yo les comentaba que quiero como liberar un poco el espacio porque yo tengo mucha mercancía. Vean, tengo mucha mercancía y van a llegar productos nuevos para cuando yo regrese de vacaciones. De hecho, estos tenía pensado meterlos antes de regresando de vacaciones, pero ya tenía mucha gente encima de mí diciendo que las bolsitas de Sanrio, que las bolsitas de Sanrio. Entonces, bueno, ya están aquí las bolsitas de Sanrio, pero en septiembre que yo regrese de vacaciones vamos a tener productos nuevos. La idea, o mi idea, es que tú te lleves los costos más bajos, pero también desafanar un poco toda esta onda de aquí, ¿vale? Entonces, ahora sí, acompañe... Ah, y al final vamos a ver qué nos dieron regalos. A ver, yo tengo muchos regalos. Eh, se los juro, se los juro que sí, muchos regalitos. Vean, este me lo mandó Janet. Vean. Ay, no he podido ni colgar el espejo que me dio la señora Toñi. ¡Vean! ¡Ay, este está bien hermoso! ¡No, no manches! ¡Qué bonito está! ¡Ay, miren! Este me lo mandó Janet. ¡Qué bonito se ven con las cajitas! ¿Y qué me mandó? ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Café saludable con el sabor que tanto nos gusta. ¿Esto lo vendrá Janet? ¿Esto qué es para bajar de peso? ¡Ay, no! Ayer me pesé, chicos, voy pesando ya casi los 80 kilos. ¡Pesé 75 kilos! Estoy arriba de mi peso. Estoy 15 kilos arriba de mi peso. Se los juro. 15 kilos arriba. Ustedes dicen, no se ve, pero realmente sí estoy bien gorda. Combate el estrés, regula el funcionamiento, ayuda a bajar de peso. Vean este, espirulina. No, yo dije, no puede ser. ¿Por qué 15 kilos? 15 kilos es demasiado. ¡Ay, tengo aquí algo! ¡Ah, me mandó para probarlo! Vean. Necesito, oh, esta semana, esta semana sí necesito ya ponerme a dieta porque no. Ya, o sea, es que ya cuando la báscula dijo 15 kilos, yo dije, no puede ser posible. ¡Ay, Dios mío! Después de este, este cuadrito no sé dónde lo voy a poner. Está bien bello. Este se lo mandó la tocaya. Vean, bueno, estos nos los regaló la tocaya. Espérense. Este me lo mandó a mí. Dice que estas las compré la 88. Vean. ¡Son dos! Esta es mía, me dijo la tocaya, esta que trae la mini chiquitita, esto ya. Dice que le salieron 35 pesos, algo así. Y que esta como venía solita, esta es para Suri, le salió en 20 pesos. Pero la señora Verito también me mandó regalos. Ah, vean, también Adriana. Adriana se fue a las bolsas de 40 pesos, la bodega que grabamos ahí en Estapalapa, y me trajo esta. ¡Ay, ya le quité dos! Nada más le hacía falta una, ya le quité dos. Entonces, no sé cómo ponerle ahí. Y esta me la trajo para ponérmela con la chamarra, que me gusta tanto de Central Store. Esta es una mochilita, me gustó mucho, 40 pesos. Y la señora Martita Pellón me regaló un perfumito, vean. La señora Martita Pellón me regaló este perfumito. Y ahí tengo unos que me regaló la señora Verito. Ahorita se los voy a enseñar, porque esos están en mi mochila de panda. Y no lo he sacado, no he sacado la mochila de panda. Entonces, vean. Ah, miren, me dio este. Me dijo, Lau, tú tienes uno chiquitito que yo ya vi ahí en tu set. Bueno, yo ya ni tengo set. Y vean. ¡Ay, qué bueno, señora Martita! Porque no tengo perfumes. Los perfumes son los que menos tengo y los que más ocupo. Y ahorita les enseño lo que me regaló la señora Verito. Porque eso está en la mochilita de panda. Entonces, ahora sí, vamos a surtir esta lista. ¡Ay, vean! Aquí la tengo ya. Mira, Adriana. Suri le hizo collares con las ligas que les regalaste a todos. Bueno, pues a todos se las pidió regaladas. Y se puso a hacer collares para todos los gatos. Entonces, empecemos, chicos. Oigan, ya no les enseñé qué llevaba esta persona. Y ya casi toda su bolsa está empacada, vean. Ya casi todo aquí está empacado y listo para entrega. Ya nada más les voy a enseñar así un poquito. Les prometo que la otra sí se las enseño bien. Es que ahorita ya es bien tarde. Ay, son las van a dar las seis casi. Entonces, hay que apurarse. Ok, vean. Ya empecé a tachar aquí. Y esta es la serie de bolsitas. Están bien bonitas. ¿Quién ha comprado las bolsitas conmigo? Saben que mis bolsitas vienen de muy buena calidad. Muy bellas que están. Esta es la serie de 10 pesos. Se va una por modelo. Hasta ahorita, quiero creer que son los únicos modelos que hay. Pero ya ven que esto siempre me da como sorpresitas. Entonces, la verdad es que estas son una joyita. 150 el ciento. Y esto me lo regaló la tocaya. Ah, ahorita se lo voy a poner a Suri para que se vaya. Este le dije que este lo quería yo y este era para Suri. Ah, pero trae el de Val. A ver, ahorita se lo voy a poner. Y este me lo regaló la señora Verito. Vean qué bonitas se ven las bolsitas. Ustedes me regalan mis mismas bolsitas. Ay, vean. Es una L de la O. Oigan chicos, estas bolsitas de Kitty también ya me van a llegar. Les digo que en septiembre voy a tener uno que otro producto nuevo. Que voy a empezar nuevamente. Vean, con productos nuevos. ¿Este qué es? Este es como simuladores, ¿no? Vean, a mí me gusta mucho todo esto. Ah, estos son... Me voy a poner un día este así completito. Y ahora que traigo el cabello corto va a lucir muchísimo más. Qué bonito se ve este. Y esta, bueno, pues esta es mi notita. Ay, vean. No manchen. Este se lo voy a poner ahorita a Suri. ¡Suri! Ya se van a la escuela. Ellos ya... Ay, no, 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 no. No quiero perder esto. ¿Te ponemos esto? Sí. A ver. Ya nada más que te peinen bien. Hay que limpiar estos tiones. Hice tres collares. Mira, mira, Tokaya. A ti y a mí nos queda a reventar en el cuello. Pero vea, Suri, se le ve súper bonito. Este collar salió en dos pesos, ¿no, Tokaya? Y era del chiquitín porque ya chiquitín no tiene. Pero bueno, ahora sí, Suri, a desayunar y a seguirnos apurando. Ok. Ella es Carmen y ella lleva poquito. Pero de hecho, ella entró en la primer compra y entró en la segunda compra. Ella lleva cinco de diez pesos, lleva la serie de doscientos pesos, la docena de setenta y cinco, lleva cinco pollos de veinte pesos. Y en el caso de ella, sí hay que mandar video porque lleva gorros. Los gorros quedaron en cuarenta pesos. Les digo que al final de este video vas a ver que muchos de los productos ya no los vamos a tener en existencia. Que realmente es lo que quiero. Que se acaben ya. Vea, ahí está. Y pues vamos a ver de cuánto fue su compra de ella. De ella fue una compra de doscientos y de cuatro por cinco veinte, cuatrocientos, cuatrocientos cincuenta, quinientos cincuenta, seiscientos veinticinco pesos. Ella depositó quinientos, ya solo restaría ciento veinticinco pesos más. Siento que estas cositas, así como llegaron, se van a ir, chicos. Esta es, estas son cuarenta pesos de bolsitas, son cuatro series. Ahorita esto ya quedó para el día viernes. Y ahorita se va a agendar. Vienen bien bonitas, vienen con diseños como muy bonitos. Están lindas. Solo nos van a llegar esta vez, en esta ocasión. Recuerden que esto es muy, muy importante. Yo trabajo como de esta forma y siempre, siempre lo estoy mencionando, que parezca yo disco rayado. Pero para que tu entrega pueda ser agendada, para que la entrega esté corroborada, te tengo que mandar foto de la bolsa así, especificando el día, la calle y el nombre de quien recibe. Y tengo que enviarte foto de los productos que vienen. Tienes que revisar bien que los productos que yo te estoy mandando sean los que tú me hayas pedido. Si todo está bien y la foto, la entrega y todo está perfecto, bueno, pues entonces sí, ya quedó agendada esta compra. Esto es de la señora Mar. Yo le acabo de mandar su foto, le acabo de mandar la foto también. Ella mandó dos carritos así. Ella mandó dos carritos así. Entonces ella tiene que corroborar que su entrega esté correcta. Que el día sea el correcto, que la mercancía que va en la foto sea la correcta. Porque así nos vamos a invitar muchos malos tragos. De todas maneras, siempre, siempre, siempre. Yo creo que toda esta semana, chicos, me va a tocar a mí entregar en moneda. Yo voy a entregar el día miércoles, viernes. Probablemente el día sábado no. Pero el día miércoles y viernes sí voy a estar entregando yo. Tanto en piedras, como en tezcoco, como en moneda. Voy a estar entregando yo. Siempre, sea yo, sea mi esposo, sea May. Siempre les pedimos, por favor, que revisen su mercancía. Que todo vaya correcto, que todo vaya bien, que todo vaya de acorde, que si te gustó. En ese momento. Por ejemplo, este sábado me regresaron una pinzita que estaba, creo que estaba rayada. No sé qué pasó con la pinzita. Bueno, sin problema, al momento. Dije, ¿sabes qué? Yo no traigo la mercancía, pero se te hace el reembolso sin problema. A mí no me da miedo hacer reembolsos, al contrario. Siento que es como la forma más rápida de solucionar algo. Se te hace el reembolso o tú decides si te quieres esperar a cambiar la mercancía. Pero a mí no me da miedo hacer reembolsos. Y no me da miedo que ustedes revisen su mercancía. Si está bien, si está mal, no tengo ningún problema con hacer sus cambios. Siempre y cuando sea al momento. Cuando es al momento, no tengo problema. El problema empieza cuando pasando el día, los dos días, los tres días, la media hora, la hora, me mandas mensaje. Es que no venía. Es que venía mal. Es que no era lo que pedí. Ahí sí empieza el problema. Porque si te estoy dando chancesote de que revises ahí, que me regreses todo lo que tú no quieras. Y después, vean nada más ese par. Vean nada más ese par. Andan ahí, pero dándose con todo. Entonces, ahí es donde empieza el problema, chicos. Es donde vamos a tener problemitas. Por eso es que al momento tienes que revisar tu mercancía. Tienes que corroborarla, revisarla. Está todo listo. Ya los voy a llevar a esterilizar a todos. Ayer fui a una plaza. Y vean. Compré el soju. Bueno, sí, sí lo compré yo. Sí, me lo compré mi esposo, pero no. Lo compré yo. Me salió en 70 pesos. No sé. Dicen que con una botellita de esta empiezas a hablar en coreano. ¿Será? Vean, lo voy a probar. Ahí lo tengo. Tal vez algún día. Vamos a seguirle. Vean. Ya ella revisó la foto. Es correcto. El depósito de 160 pesos. Nos despedimos. Y ahora sí, borramos este chat. Voy a tener que poner ahí otra carita. Vamos a borrar este chat. ¿Por qué? Porque, perdónenme. Perdónenme a lo mejor se escucha feo y todo. Pero los voy eliminando conforme van quedando asignados. Porque así son un chorro de... Les digo que tengo varias Isabel, varias Maris, varias... Tengo varias de todo. Entonces, trato de eliminarla. Así ya sé que ese pedido está listo. Y luego me confunde mi engacho porque yo estoy sonsa. Y luego, por ejemplo, yo ya levanté tu pedido. Yo ya levanté tu pedido. Y ya está asignado. Ya viste que está corroborado. Ya viste que está listo y todo. Y después... Ya cuando está listo y todo, ya está separado y todo. Me mandan mensaje. Oye, la hago solo para corroborar mi entrega. Y yo así, ¿de cuál entrega? ¿Ya te mandé foto? Seguro les ha pasado. ¿Ya te mandé foto? ¿Ya te mandé? ¿Ya habíamos quedado? ¿Ya habíamos quedado que era tal día con la foto y todo? ¿Ya lo corroboraste? Ah, sí, ya. Pues entonces ya está asignado. Yo les pido que me manden foto cuando dejan sus pedidos aquí y los quieran recoger en moneda. Siempre les digo... Por ejemplo, me dice María. ¿Sabes qué? Lo recojo el día miércoles de la siguiente semana. Entonces es cuando yo les digo... Antes de que vaya a ser tu entrega, por favor, corroborámelo para que tu paquete no se vaya a quedar aquí. Corroborame tu entrega, por favor, dentro de una semana. Pero cuando ya está listo y corroborado, ya no hay más que decir. Ya está separado, ya está asignada la bolsa, ya está todo. El problema es cuando tardan una o dos o tres semanas en recoger la mercancía. Porque cuando ya está listo, sin problema, te puedes evitar la confusión. Luego así como que no inventes, me ha tocado surtir dobles pedidos. Porque no es que no me dijiste, no es que no supe, no es que... Entonces ya cuando tú veas tu bolsita y que todo esté listo, ¿Por qué? Porque yo ahorita ya eliminé a María. Si María me manda mensaje, ahorita ya no la tengo. Entonces me dice, ¿mi entrega? Y yo así, ¿de cuál era? O sea, ya te eliminé porque ya te tengo separada. Entonces no sé si me explique o a lo mejor me haga yo muchas bolas. Pero para mí es como más fácil. Chicos, algo que me preguntaban varias personitas era que si yo seguía levantando pedidos por separado o solo eran las compras de 500, ¿no? Tú puedes levantar tu pedido sin problema. Si tú me dices, ¿sabes qué lado? A mí tu compra de 500 no me sirve, pero yo quiero una serie de bolsitas de 50 pesos, de 60 pesos, una serie de relojes de 180, un mandil de 70, lo compro y sin problema. Yo sigo levantando pedidos normales. Normales sin llegar al mínimo de compra. Ese mínimo de compra que yo estoy pidiendo es para las ofertas nada más o para los, sí, para los precios que se están manejando en oferta o en promoción o llámenle como quieran. Pero, por ejemplo, esta es una compra de 250 pesos. Vean, esta es una compra de 250 pesos y se surte sin problema, sin problema. O hay gente a la que no le gusta entrar en este desastre y prefieren pagar sus precios normales y sacar sus envíos sin tanto desastre. A lo mejor no tienen tiempo, a lo mejor pasan muchísimas cosas, pero yo me adapto a todo. O sea, si tú quieres comprar desde una serie de 10 pesos, una serie de 10 pesos te vendo sin problema. Si tú dices, Lau, quiero entrar a la compra de 500 pesos, entras a la compra sin problema. ¿Sabes qué, Lau? Yo te voy a comprar 2 mil pesos, pero tu compra de 500 no me interesa. Este es mi carrito. Yo te surto tu carrito tal cual. De hecho, por ejemplo, tengo Yami. Yami es un envío de 1,200 y algo de pesos y a ella no le interesó más nada. O sea, ella dijo, este es mi pedido, súrtemelo, es para envío. Y se fue. O sea, realmente, no solo son las compras de 500 pesos. Por ejemplo, esta ya es una entrega que se va para moneda. Ella pidió una serie de 60, una serie de 50, una serie de 60. Y en el caso de ella pidió 8 series de 10 pesos. Vea, va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Recordemos que la serie de esta es de 6 modelos diferentes. Van 8 de Sina, van 8 de Melody, van 8 de Pochaco, 8 de Sina nuevamente y 8 de Kurumi. Alguien me había dicho que este Sina, que uno es su mascota y otro es el, la verdad no sé, aquí sí lo desconozco. Pero tú, yo, mira, yo, un proveedor o todos lo que buscamos es vender. Así es que yo me voy a adaptar a lo que tú quieras. Si tú me dices, quiero esto, esto te vendo. Si tú me dices, entro en la compra, entras en la compra. El día de hoy, lunes, termino de separar todos los pedidos de la última compra. Al final de este video vamos a hacer el recorrido. Y tienes todo el día martes, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, para depositar tus 500 pesos. En punto de las 9 de la noche se abre nuevamente video en el canal de YouTube para la siguiente compra de 500 pesos con los nuevos precios y con lo que ha quedado, ¿vale? Vean chicos, ya se están empezando a ir por ciento. Esta persona lleva 200, quiere decir que lleva 32 piezas de cada modelo y 8 piezas aparte. El ciento de estas tiene un costo de 150. Ella pagó 300 pesos por 200. Estas, estas en lo personal o en lo que estoy viendo, es que se van a ir de volada. O sea, estas sí se nos van a vender muy rápido. Vean, estas compras, la verdad es que estas compras nos ayudan mucho a todos. A mí, porque bajo el volumen y recupero el dinero rápido de la mercancía, que a lo mejor tengo demasiada en esto, porque si ustedes ven, vean, son cajas y cajas y cajas de mercancía. O sea, realmente, y se vende bastante y no se baja esta situación. Y la verdad es que este año lo quiero terminar con todo. De verdad que este año quiero terminarlo con todo. El año fue complicado. Yo sé que para muchas el año fue muy complicado. Estas ventas han estado de sube y baja. Del regreso a clases fue un golpe duro al bolsillo. Pero, bueno, seguimos en la marcha, seguimos en la marcha. Este año para mí fue de mucho aprendizaje. Entré a la onda de importaciones de lleno. O sea, entré directo de lleno a la onda de importaciones. Ha sido complicado. Todo en esta vida es complicado. Nada es fácil, no creas. Se ve muy bonito de fuera. Se ve muy fácil. Y cajas y cajas y mercancía y mercancía. Pero no es fácil, no es sencillo. De hecho, cada una de las cosas que nosotros hacemos tiene su chiste. O sea, realmente no cualquiera se avienta a lo que tú estás iniciando, a lo que tú estás logrando. Hay gente que lo hace de mala gana. Hay gente que lo hace por hacerlo. Hay gente que ni siquiera le gusta lo que hace. Entonces, la verdad es que es difícil. No es imposible. Y vas aprendiendo en el camino. Este año entré yo de lleno a lo que son las importaciones. Me ha costado un poco entrar en esta onda, tanto a nivel económico como a nivel de estarle pensando como que si ahora pido menos cajas, que si ahora pido más cajas, que si pido esto y no llega, o si pido esto y ya llego en el centro más barato. Entonces, me ha costado mucho trabajo, pero realmente quiero cerrar este año con todo. Quiero cerrarlo con todo porque esto no se acaba hasta que se acaba y tú te puedes reinventar a diario. Si algo no te gusta, tienes el poder más inmenso en tus manos. O sea, de verdad, tienes el poder de transformar tu realidad a diario, a diario. Si a mí no me gusta cómo está llevándose esto, lo cambio porque así quiero cambiarlo y se acabó. Y si a lo mejor no me funcionó de este lado, pues ahora le voy a intentar de este lado y no pasa nada. No le debes cuentas a nadie. Tampoco debes de darle explicaciones a nadie. Tampoco debes de quedar bien con nadie. El negocio es tuyo. El proyecto es tuyo. La carrera es tuya. La meta y el camino es tuyo. Te puedes reinventar cada dos segundos. Tú decides si esta vida se te viene encima o si con esos ladrillos que te están cayendo empiezas a construir tu castillo. Eso es lo bonito. Siempre he dicho que la última palabra y la más importante siempre va a ser la tuya. Siempre va a ser la tuya. Tú tienes el poder de darle a una persona el que te truene o el que simplemente lo pases de largo. A veces nos detenemos tanto en que ya la vecina dijo que mis trapos sucios, ¿no? O que ya mi cuñada, o que ya mi mamá, o que ya mi marido no me deja trabajar, o que mi marido me está... No, no dejemos de ser víctimas. Siempre se los he dicho. No nos victimicemos. El poder más grande lo tienes tú. No es culpa del marido. Tampoco es culpa de la vecina, ni tampoco es culpa de tu mamá. Porque tú les estás dando ese poder a ellos de truncar tus sueños. El camino y el recorrido es tuyo. Nadie dijo que era fácil. No es fácil. Es muy complicado. Pero al final la carrera es tuya y solo tuya. Yo tengo la fortuna, y yo sé que ustedes lo van a decir así como que tú tienes la fortuna de tener a tu marido. La verdad es que sí, chicos. Yo tengo la fortuna enorme de tener un pilar al lado mío que me ha podido acompañar y me ha limpiado las lágrimas cuando esto no ha funcionado. Y me ha dicho, ¿sabes qué? Échale ganitas, tú puedes. ¿Sabes qué? Adelante. Yo estoy aquí. Es una ventaja muy grande la que yo tengo. Porque en todas estas locuras siempre está él. Y siempre le digo, oye. Le dije ahora, voy a vaciar un poco la bodega, casa, lo que sea. Voy a vaciarlo un poco para que termine yo mi año con todos los productos que quiero que me lleguen. Porque esto no ha terminado aquí. En septiembre, cuando regrese de vacaciones, te voy a recibir con nuevos productos. Entonces me dice, adelante, hazlo. O sea, tú tienes la culpa de que yo me meta en tantos problemas. Porque siempre es, hazlo, ¿qué puede pasar? Y si pasa mal, pues ya aprenderás, ¿no? Y yo así de... Entonces, realmente, este, es una gran fortuna la que yo tengo. Pero aunque no lo tuvieras, el camino sigue siendo tuyo. Yo sé que hay padres que no se pueden llamar padres. Y hay madres que no se pueden llamar madres. Porque así lo es. Tanto uno como otro somos responsables. Aquí no hay que ni el feminismo, ni el machismo. No, no. Esto es a nivel personal. Hay gente que no se puede llamar mamá. Hay gente que no se puede llamar papá. Hay gente... Son muchísimas las situaciones en las que nosotros estamos involucrados. Pero, sea cual sea la situación, puedes lograrlo. Puedes hacerlo. Va a costar. Pero así como va a costar, lo vas a gozar. No siempre va a ser oscuridad. No siempre va a ser bajas ventas. No siempre va a estar la vaca flaca, decía Ivette. O sea, siempre, siempre hay posibilidades de que todo cambie. Todo cambia. Todo lo puedes mover a como tú quieras moverlo. Pero, ahora sí que valga, o perdónenme ustedes la palabra. Decían, oye, su madre, pero vamos a hacerlo. Como venga, ¿qué hay que hacerlo? Pues hay que hacerlo. Total, ya estamos aquí. Entonces, todo mi choro para esto. Estas son compras de las de 500 pesos. Estas son de las personas que aprovechan esas oportunidades. Aprovechan que dices, no inventes. Sí lleva bastante mercancía. De hecho, en este momento, que son las 7 de la mañana, mi casa empieza a ser una reverenda locura. Chequen cómo está ahorita y al final del video cómo les voy a pasar el... Vean nada más. No, 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 no. Y ahorita hay mucho que empacar. El señor Reyes, pues, está de vacaciones. Así es que ahorita voy a dejar a la guardería. Vean, ya tengo todo, todo separado. Todos los pedidos. Ojalá, ojalá saques tus pedidos. Por favor, no me vayas a dejar aquí como muchas cosas. Ten piedad. Si puedes recoger tu pedido esta semana en moneda, en coyote, en piedras. Si puedes sacarlo, ten piedad, por favor. Y ayúdame a desalojar un poquito lo que tengo de este lado. Por favor. Vean, ahí está. Y pues esto empieza a ser un campo de bataña tal cual. Al final del video ya se los voy a presentar bien trapeadito, bien limpio, bien acomodado. Cajitas empacadas. Tengo 12 horas para poder terminar y que se siga la siguiente venta, chicos. Chicos, no me hagan trabajar doble, por favor. Cuando tú mandes tu lista, siempre les he dicho que cuando manden su lista, ¿sabes qué, Lau? Quiero este modelo de pinza, este color de pinza, este modelo de bolsitas, este modelo en especial de candado, este modelo, este color de cajitas, este otro color. Porque si tú no me mandas especificada una lista, yo la voy a surtir a como yo, a como se me dé la gana surtirla. Porque no hay una indicación. Yo surto una lista, tú me mandas una lista. Yo te la voy a surtir tal cual tú la estás mandando. Si tú haces esto, esto es lo que callamos los emprendedores. Tú me mandas una lista así. Yo te la voy a surtir así. Aquí no viene especificado color, no viene especificado nada. Yo la voy a surtir acorde a lo que tú estás pidiendo en tu lista. Yo tengo una lista amarrada, lista, entregada y todo. Y ya después me manda la señora Maribel así como que las cajitas pueden ser blancas. Ay, es que por eso les pido, por favor, que sean claras con sus listas. Porque ahorita ya está surtida su lista. Le voy a enseñar cómo ya está amarrada, lista, empacada para entrega. Me hacen trabajar doble. La verdad es que esta vez sí se lo dije porque muchas veces lo he repetido, muchas, muchas veces. No pasa nada. Yo te voy a surtir tu lista a como tú quieras que yo la surta. Si tú quieres colores, si tú quieres diseño, si tú quieres... Pero yo no soy adivina. Yo surto una lista conforme tú la estás mandando. Y resulta que media hora después es que las cajitas no eran negras, eran blancas. Y entonces, ¿por qué no me lo pusiste desde el principio? Para que yo no las surtiera negras desde el principio. ¿Sí me explico? Yo creo que muchas pasamos por eso. Pero también, no sé si ustedes han pasado, pero tú pones indicaciones, todo. Y, ¿cuánto está? ¿En dónde? Y tú así de, ¿cómo? ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hacen? Entonces, chicos, es bien fácil. La verdad es que, fíjense que la comunicación es como la base de todo. Se los juro, entre más comunicación haya entre un cliente y un proveedor, es mejor. Se evitan malos entendidos, se evitan enojos, se evita trabajar doble. Porque es que desde el principio te estoy comentando que lo quiero así y asado y que quiero tantas piezas y tanto. Si aún así, yo me equivoco. A veces me mandan un color y así como que la huele a otro color. Ah, ok. Bueno, pero ya me corregiste, ya me dijiste que la huele anda toda taras y te mando un color que no era. Lo cambiamos sin problema. Entonces, si es más fácil, la comunicación me ayuda demasiado y creo que nos ayuda mucho a todos. ¿Cuántas guerras no se habrán evitado si hubiera habido un poquito de más comunicación y ser claros desde el principio? No pasa nada. Es que me da pena. Es que no quiero decirte no, no pasa nada. Evítate la pena. ¿Qué creen que esta vez tuve una situación un poco complicada? Porque, les voy a contar. Yo sortí una lista de libretas desde que llegaron las libretas de programas, que fue hace como dos meses, se surtió una lista. Entonces, yo le pedí a la persona que por favor sacara su pedido y que sacara su pedido. Y la persona nada más le decía, sí, gracias, sí, gracias, sí, gracias. Entonces, pasaron dos meses. Creo que por ahí tengo los audios. Y yo le dije, no, o sea, yo ya conozco, ya cuando te digo, sabes que tu mercancía se va disponible, se pierde esta semana. Es porque ya te estuve rogando tres, cuatro, cinco mensajes atrás que por favor la sacaras. En esta ocasión, le comenté a la persona. ¿Sabes qué? Se pierde tu caja, ¿no? Ya se acabó, ya no quiero tener tu mercancía aquí, se pierde. Y me manda mensaje y me dice, es que, es que no he tenido dinero, este, no he tenido dinero, no he tenido, este, cómo sacar la caja. Yo, ¿y por qué no me dices? Si tú no me dices a mí las cosas, ¿yo cómo las sé? Y así, es que me da pena. No, pues es que evítate la pena porque entonces ahorita ya estoy enojada, ya estoy molesta, que te estoy rogando desde cuatro, cuatro mensajes. Y me dejaba en visto, nada más me decía sí, o ni me decía nada, ni me contestaba. Entonces, y así, ¿y yo cómo sé que la estás pasando mal? Porque muchos la estamos pasando mal, pero si tú no me lo informas, yo te voy a estar castrando así como que, oye, tu caja, oye, tu caja, oye, tu caja. Porque tengo también otra situación de una clienta que me dijo, ¿sabes qué, Lau? Di un bajón cañón, aguántame tantito, no hay problema. O sea, ella me mandó mensaje y me dijo, aguántame, por favor, ahorita ando muy mal, entonces dame chance. Y yo así, bueno, sin problema, pues ahí se entiende porque todos pasamos por esas situaciones. Pero si yo te mando mensaje y me dices gracias o no me dices nada, y al final cuando te estoy amenazando porque voy a rematar tu mercancía, me dices, es que la he pasado mal, y todavía me dijo, Es que 350 para ti no son nada, pero para mí lo es todo ahorita. Y yo, ¿cómo? Si para mí un peso lo es todo, porque sin un peso no saco mi caja. O sea, todos los que somos emprendedores sabemos que hasta 5 pesos, de verdad que por 5 pesos, cuando nos chillan por 5 pesos, tú dices, oh, sientes un golpe en el hígado. O cuando te dicen, es lo menos, bájemelo a tanto, y tú dices, tú sientes el golpe en el hígado, así como que, no manches. O sea, si supieras todo lo que tengo que sacar, y esos 5 pesos me van a ayudar para completarlo, de verdad no me pedirías el descuento. Pero, yo no lo sé, entonces yo lo que hice, yo ya estaba muy enojada, ya habían pasado 2 meses la mercancía aquí, ya me había dado el avión un chorro de veces. Y sabes qué, se va a tu caja, quito tantas libretas, cubrimos el envío, y tan se acabó. Y eso se pudo haber evitado desde el primer momento en el que yo te mandé mensaje, me hubieras dicho, oye Lau, aguántame, ahorita no puedo. Y sin problema, pues si no soy tan ogro como me veo, chicos, sí soy muy exigente y a lo mejor dicen, te quejas, no me quejo. Es lo que todos los emprendedores pasamos, y para que veas que no es así como que perita en dulce. O sea, todos pasamos por este tipo de situaciones, y si es que tú las provocas, date cuenta cómo es de este lado. Así como que cuando dices, es que bájame tanto, o es que yo tú así de, no manches, aguántame tantito, no. Déjame, le digo al del camión, que si le puedo pasar esos cinco pesos mañana, que logre recuperarlo con otra venta porque te los desconté a ti. Suena muy drástico, pero es que la realidad es esa. O sea, esa es la realidad, o cuando, o es que aguanta, es que no sé qué, es que, y tú así de, ¿y cómo? ¿y cómo lo averiguo? ¿Cómo? No leo mentes, todavía no alcanzo a leer mentes. Es que yo te las perdí verdes y me las diste rojas. Pues si no me pides verdes, ¿cómo te las voy a poner verdes? Entonces, son cosas que fíjense que hasta en la pareja, con amigos, con familia, de verdad que son cosas que nos evitan muchos tragos amargos. Muchos tragos amargos, muchos malentendidos, muchos trabajar en doble, ya me quejé y ahora sigo trabajando, chicos. Ya son las once de la mañana, se los juro, y yo sigo aquí, vean, y he surtido solo esto. ¡No! Tengo que terminar. Bueno, ya terminé de surtir los pedidos que iban adicionales, pero vean, así es como se están yendo, así es como está el campo de batalla de este lado, así es como está ya lo de coyote por acá, listo para envío, así es como estoy el día de hoy. Y, chicos, sigamos. Ok, para las personas que tienen duda de quién se llevó la Kitty de Navidad, bueno, pues se la llevó esta compra de aquí. Esta compra es para envío y fue una compra de casi 5 mil pesos. Entonces, la Kitty, bueno, pues se fue ahí. Recuerden que era la compra más grande, era donde íbamos a mandar esa Kitty. Entonces, esa es, muchísimas gracias por esta compra. Fue una compra bastante, bastante grande y muy buena. Bueno, son casi las 3 de la tarde, o ya son las 3, son las 3 de la tarde, chicos. Las 3 de la tarde, no he hecho de comer, miren nada más que relajo. Ya tenemos cajas empacadas allá, cajas empacadas acá. Ya casi terminó las listas, ya casi. ¡Ay, no inventen! Y así, casi termino con mi casa también. Coyote se lució esta vez, ¿eh? Las compras de Coyote en esta ocasión fueron demasiadas. Yo creo que van a pasar a las de moneda. Ok, pues ya nos dieron aquí las casi 8 de la noche y no logro terminar, chicos. Casi, casi lo estamos logrando, pero no. Se tiene que lograr, solo que voy a tener que subir el video antes. No lo puedo subir esta noche porque ustedes ya no lo van a ver. Entonces, chicos, vean nada más este desastre que hay. La próxima, eh... La próxima venta especial va a ser para el día miércoles. El depósito tiene que quedar en el transcurso del día de mañana. Ese es el único requisito. Compra mínima de 500 pesos. Ya se la saben. Y si no te la sabes, bueno, lo vamos a manejar así. La compra mínima es de 500 pesos para que puedas acceder a las promociones. Dele video que se va a llevar a cabo el día miércoles. ¿Ok? Porque ahorita ya no me va a dar chance. El día de hoy se termina de subir este video. Se terminan de empacar los pedidos. Se termina de tener todo lo de moneda, coyote y todo de la última compra. El día de mañana tienes todo el día, todo el día de mañana para hacer tu depósito de 500 pesos. Que es la cuota que estoy pidiendo para acceder a las promociones. ¿Ok? El día miércoles a primera hora se abre el video de promociones. Quiere decir que los 500 pesos que deposites mañana son tu pase para las promociones del día miércoles. ¿Qué se acabó? Les voy a informar. Porque la serie de relojes en esta ocasión va a quedar en 80 pesos en la próxima compra. Pero como lo ves, hay todo. O sea, de verdad se los juro. Libretas de holograma de Kitty de 45. Obviamente esas van a bajar a 40. Pues hay también, hay básculas, hay esferas, hay series, hay las bolsitas nuevas. Este por ejemplo va a entrar a un costo de 100 la docena. Todavía quedaron de estas. Por acá pues todavía tenemos pinzas, pasadores. Todavía hay de todo chicos. O sea, de verdad que se los juro. O sea, sí. Las únicas libretas de holograma que no hay son las de Kuromi porque Pikachu y escandalosos. Ahí están. Plumas sorpresa hay, plumas de licencia hay. Todavía nos quedaron de estas. Reglas también, choninos, bolsas. Incluso bolsas recicladas todavía hay. ¿Qué fue lo que se acabó? Aquí tengo un desastre. Pero, pues, cajas de esto tengo un chorro. Entonces, cajas de sacapuntas también. Cajas de no te enojes también. Los sacapuntas de 10 pesos también. Las libretas, pues todavía quedan de Kitty y Kuromi de 10 pesos. Estas vamos a ver a cómo las vamos a meter esta vez. Entonces, de libretas solo quedan las de licencia de Melody y las de licencia de este lado. Y las pequeñas de bolsillo. De Stitch. Dos piezas. Y eso porque todavía no termino de surtir bien los pedidos. De esto hay, de esto hay, de esto hay, de esto hay, de esto hay. Esta se va a ir en 100 pesos la serie de 6. De todo hay. Sí, de todo hay. Pues, creo que nada más se acabaron las libretas. Todavía incluso hay calabacitas. Bolsas de osos escandalosos. Bolsas de peluche. Bolsas de panda. Monedos de Sailor Moon. Tengo mucho, mucho, mucho producto, chicos. Todavía tengo mucho producto. Yo pensé que sí dio el bajón. O sea, pero es que no. No ha dado como el bajón así como tan drástico como quiero. Esto, por ejemplo, va a entrar ahora en... 60 pesos en la próxima compra. Entonces, bueno. Este es mi video del día lunes. Esto es lo que terminamos de separar, empacar, acomodar y todo. Enviar y todo. Pero ya está corroborado, ¿vale? Perdónenme que no les enseñe la casa tal cual. Pero mañana, yo creo que hoy el señor Reyes y yo no dormimos porque tenemos que terminar de separar todas estas compras. Arreglar la casa y nos vemos en el en vivo el día de mañana. Mañana vamos a tener un en vivo nada más para cotorrear un rato. Pero tienes todo el día de mañana para hacer tu depósito de 500 pesos. Entonces, ojo, ojo. Y ahí va. Vamos a mencionarlo. La compra mínima es de 500 pesos. Se va a descontar a tu cuenta total. No hay reembolsos de dinero. No hay nada de reembolsos de dinero. O sea que tienes que cubrir los 500 pesos de tu compra. Si es más, sin problema. Estoy tratando, casi casi las estoy obligando a sacar sus envíos esta semana y sus entregas esta semana. Porque nos vamos de vacaciones y regresamos hasta el 25 de septiembre. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Si no depositas el día de mañana. Aquí sí va a ser solo el día de mañana. Nada, que voy a depositar en la mañana temprano. Porque en la mañana temprano se va a abrir el video. Y una vez que se abre el video, dejo de aceptar depósitos. Entonces, nada más va a ser el día de mañana. Pueden participar las personas que quieran participar. La única condición es que la compra mínima sea de 500 pesos. Esa es la única condición para esta. De todas maneras, esta no va a ser la última venta. Todavía vamos a tener la oportunidad de tener una venta más. O dos ventas más. A lo mejor dos envíos de ventas. Entonces, pues yo me despido, chicos. No quería... Quería acabar y enseñarles así súper bonito todo. Pero, pues no. Aún faltan algunos pedidos por surtir. Vean. Nos faltan como Angie, Moneda, Hilda, Sofi, Luz María, Marta Teresa, Marisol. Los de las motos, Adi. Entonces, todavía nos faltan algunas entregas. Estaré yo terminando de separar pedidos alrededor de las 11 más o menos. En lo que arreglo, acomodo y todo. Como la 1 de la mañana me va a dar aquí. Entonces, pues yo creo que hasta aquí nos vamos a despedir. Y preparen su compra para el día de mañana. Depósitos a partir del día de mañana. Todo el día. Si quieres desde la 1 de la mañana o desde las 12 de la noche hasta las 12 de la noche del día siguiente. Tienes para depositar, transferir en Noxo, en sucursal de Coppel directamente. Mercado pago sin comisión. Cualquier cosa que tengas. Y algunas promociones van a cambiar. Algunas cosas van a terminarse. Pero algunas otras aparecieron aquí. Entonces, que son bien poquitas. Son unas, dos, tres. Entonces, bueno. Pues estas van a ser las... Aquí nos despedimos hoy día lunes. Que tengan un excelente inicio de semana. Muy, muy bonito inicio de semana. Cuídense mucho. Echenle muchas ganas a todo lo que hagan. Y, pues esta semana tengo que darlo todo, chicos. Tengo que darlo todo. Porque voy a descansar un buen ratito. Entonces, vamos a aprovechar todo esto. Pasen una muy linda noche. Bye, bye.